Los diputados. Además de nombrar familiares, gritar en micrófonos y usar nuestro dinero como la caja chica, los diputados tienen la función de hacer leyes. Las leyes que presentan terminan siendo el marco legal de nuestro país. Las reglas que todos los panameños tenemos que cumplir, excepto si estás en la papa o si tu apellido es Martinelli. Con esto en mente, veamos cuáles son algunas de esas geniales leyes que nuestros padres de la patria han presentado. El diputado Hernán Delgado presentó una serie de leyes con la idea de cambiar los nombres de corredores a miembros de la Cruzada Civilista. Como Guillermo Endara, Billy Ford, Carlos Iván Zúñiga y Ricardo Arias Calderón. Aunque ya de por sí puede que sea innecesario, el diputado no se ha puesto de acuerdo ni con él mismo, ya que por ejemplo al Corredor Sur le puso un nombre en una ley y otro nombre en otra ley. Curioso que Delgado tenga estas propuestas de tinte panameñistoide, ya que es un transfugá que saltó del panameñismo al cambio democrático en el 2009. El diputado Arnulfo Díaz presentó una ley que obliga al gobierno a construir 30 kilómetros de carretera en cada distrito del país. Será bastante interesante ver cómo se aplica el suentaboga. Tendrán que hacer intercambios viales para los aproximadamente tres carros que hay en la isla. No, pero en serio, son tres carros. O sea, no caben 30 kilómetros de carretera. La diputada Génesis Arjona presentó una que crea un registro de obras inconclusas. Genial. Una base de datos en Excel resolverá todos los problemas. Javier Sucre presentó una que sanciona a cualquier persona que grabe alguna calamidad, accidente, desastre o suceso. Eso sí me gusta. Nada de periodistas, ni información sobre nada. Exactamente lo que queremos en una democracia. Que el gobierno controle lo que los ciudadanos pueden grabar con sus celulares. Sancionen a Casi por andar con esa carretilla grabando gente que tiene necesidades para luego poder apoyarlos. Roberto Ayala pretende crear por ley el festival de la cumbia chorrerana. Educación, transparencia, salud. No, festivales. Además, no podría la alcaldía de Chorrera hacer eso. El poder para cambiar el rumbo de un circuito entero enfocado para ver qué día vamos a escuchar cumbia. Zulay Rodríguez, la populista, propuso una ley que por cada canción extranjera pusieran tres canciones nacionales. Esa es la peor oferta de 3x1 que he escuchado en mi vida. Leandro Ávila presentó el 15 de noviembre como el día del topógrafo. ¿Para cuándo el día del influencer de la dieta keto? Mientras tanto, la topografía de las finanzas de la asamblea sigue siendo tierra de nadie. Abel Becker presentó la ley que se titula... Por el cual se crea el Fondo de Asistencia Económica para las personas de escasos recursos que sufren de alguna enfermedad y necesitan atención médica e intervenciones quirúrgicas que no se prestan en nuestras instituciones de salud pública ni privada y por lo tanto requieran ir al extranjero. Mira, esa ley sí busca solucionar el problema. Pero no hay necesidad de meter toda la ley en el título. Y por último, la diputada Kaira Harding presentó una ley que pretende cambiar el nombre del aeropuerto de Tucumán por el de Omar Torrijos Herrera. Porque nada dice gobierno PRD como ponerle Omar Torrijos hasta el perro que vive en el tribunal electoral. Algunas de estas leyes no son malas. Pero cuando la ciudadanía votó por promesas de mejoramiento de su nivel de vida, reglas fuertes en contra de la corrupción y por diputados nuevos con ideas frescas, es absurdo que estemos pagándoles para debatir leyes como estas.